Bueno, vamos a entrar en otro área de Radiofísica 2, que es acelerador lineal. Nosotros obviamente hacemos una exploración básica de cada equipo, así como lo hicimos con cámara gama, con acelerador lineal aún más básica todavía, porque es todo un mundo, cada equipo que nosotros estudiamos en Radiofísica 2 es un mundo, y hay especialistas en cada uno de ese mundo, gente muy especializada, muy preparada, que bueno, cada parte de estos equipos tiene un montón de sofisticación, no es sencillo, pero para el técnico, para el tecnólogo en imágenes es muy importante conocer las partes básicas de cada uno de estos equipamientos y entender cómo funciona, porque es parte de la formación básica, fundamental. Así que por eso lo damos. Hasta ahora hemos trabajado con cámara gama y aspect, después de acelerador lineal vamos a continuar con más equipamiento diagnóstico, de alta complejidad, pero este es el único equipo que vamos a ver en el transcurso de la materia que no tiene que ver con lo que es formación de imágenes, en este caso, este equipo no forma imágenes, este equipo lo que hace es realizar tratamientos, entonces, ¿para qué se utiliza el acelerador lineal? eso lo van a ver bien con su profesora en radioterapia, pero básicamente lo que les puedo decir, les puedo adelantar, es que acá lo que más vamos a ver es su funcionamiento para tratamientos por lo general oncológicos, y bueno, vamos a ver cómo se genera este tipo de radiación específica en los distintos sectores de él. En el acelerador lineal vamos a ver nosotros un caso de acelerador lineal, lo tenemos bastante detallado en el video de animación que les pasé, por favor mírenlo varias veces antes de ver esto, ahí van a tener el conjunto del equipamiento funcionando, muy bien explicado, está en inglés pero está subtitulado en español, y aparte nosotros acá lo que tenemos es, lo que vamos a hacer es verlo por partes, por sectores, pero antes de verlo por sectores, en esta introducción, vamos a verlo, vamos a hacer una especie de diagrama en bloque, entonces, el acelerador lineal, ¿para qué sirve? tratamiento, tratamiento oncológico, dos, ¿qué acelera? El equipo que nosotros vamos a ver, que es del tipo LINAC, vamos a ver un acelerador que acelera electrones, sencillamente electrones, vamos a ver por qué acelera electrones, cómo acelera electrones, y después cómo llega al paciente, SAs de electrones, o SAs de rayos X de alta energía, no necesariamente esos electrones van a ser administrados al paciente, también pueden ser, puede ser administrado radiación de X de alta energía, pero que nacen, esa radiación X nace de estos electrones, acelerados, acelerados, entonces, ¿cuál es el objetivo principal del acelerador lineal? acelerar, acelerar qué? electrones, ¿para qué? para tratamiento, tratamiento invasivo, muy sectorizado, es muy importante acelerar, es muy importante aclarar, que en la tecnología actual, estamos hablando del 2020, los aceleradores, ya no son simples máquinas, que apuntan, y nada más, y se los sectoriza y punto, es mucho más sofisticado que eso, se trabaja, tiene computadoras, asociadas, que están constantemente, chequeando un montón de factores, y a su vez, este acelerador, actualmente, ya están viniendo modelos, que, tienen asociado, un tomógrafo, un tomógrafo, generalmente, debe ser multi slice, porque actualmente, se usa todos multi slice, multicorte, entonces, ¿qué? ¿qué ocurre? varios modelos de acelerador, no el que vimos en la animación, pero sí hay varios, que tienen incorporados, el doble sistema, en una misma línea de trabajo, está, el tomógrafo, y después, el acelerador, ¿por qué? porque, lo que hace es, el tomógrafo, hace una imagen detallada, a nivel volumétrico, a nivel tomográfico, del estudio, de la parte, del tumor, o de los tumores, que se tienen que tratar, entonces, va a dar una, una posición anatómica, exacta, de la zona de irradiar, esa información, después, obviamente, la evalúa, y la, y la analiza, el técnico, o el médico, y, se delinean, las zonas, o las zonas, que se tiene que irradiar, con el acelerador, por lo tanto, todo está en el mismo equipamiento, o, cuando no es así, que todo está en el mismo equipamiento, la información, sobre, la parte tomográfica, a, a estudiar, a trabajar, mejor dicho, ¿no?, a hacer, hacer, el tratamiento, se trae, desde otro sistema, generalmente, es vía DICOM, que es un sistema de, de información, que va a, funcionar entre equipos, de alta complejidad, y lleva toda la información, de las zonas a tratar, o sea, que ya las zonas a tratar, no se hacen, obviamente, más o menos, o a ojo, sino que, es todavía computadora, y está todo muy, muy, muy calibrado, para irradiar, solamente la zona necesaria, eso ya lo van a ver bien, con los que saben, pero lo importante, es entender, que, estos equipos, tienen tal sofisticación, que, se busca, irradiar, estrictamente, y a nivel volumétrico, la zona, el interés, de eliminar, ¿no? la zona tumoral, por lo tanto, no se hace un estudio, solamente lineal, o superficial, sino, a nivel volumétrico, muy, muy importante, aclarar esto, muy bien, funcionar, funciona, como vamos a explicar ahora, pero ahora vamos a ver, estrictamente, pequeño diagrama en bloques, diagrama en bloques, yo igualmente, van a recibir apuntes, en estos días, más apuntes, los que ya tienen, hay un pdf también, pero van a recibir otro más, que está en inglés, mírenlo, es muy interesante, y también les voy a enviar, la traducción, del inglés, ¿si? pero fíjense, los gráficos, son muy claros, básicamente, podemos decir, que uno de los bloques, del acelerador, va a ser, el cañón de electrones, o lo van a ver, con electron gun, en inglés, ese cañón de electrones, va a pasar a otro área, que se, que es, justamente, la guía, de onda, o, también, vamos a ver, como wey, onda, a su vez, a la guía de onda, no solamente, está conectada, con el cañón de electrones, sino que también, está conectada, con algo que se llama, magnetron, o, el clistron, que, de donde vienen, las microondas, las microondas, las van a ver, microondas, esto es muy, muy básico, si, pero tenemos que arrancar, por lo básico, para después, empezar a trabajar, parte por parte, después de esto, van a venir, vamos a ponerlos acá, si, vamos a hacer un cuadradito acá, magnetos, deflectores, ustedes lo van a ver en inglés, vayan acostumbrándose, como, bending, magnets, y después, los magnetos deflectores, vienen varias, varios bloques, pero bueno, acá es donde, ya vamos a verlo por partes, donde está el target, después, vamos a ver, las distintas colimaciones, y después las colimaciones, van a venir, las cámaras de idealización, después, va a haber otro colimador más, que es el colimador mutiláminas, y por último, la camilla, donde va a estar, el paciente, a ser irradiado, si, básicamente, así, muy básicamente, estos son los distintos pasos, y, en este sentido, si, va a haber, la guía de onda, que digamos que es el corazón, del equipo, que es donde se produce, la aceleración, la aceleración más importante, de los electrones, va a estar alimentada, por dos cosas, por electrones, que vienen por acá, ya vamos a estudiar cómo, y, por, microondas, los microwaves, que, van a ser, un protagonista, también muy importante, para producir la aceleración, o sea, que ya, después por acá, van a salir, electrones, aceleradas, acelerados, muchísimo, al punto de llegar, a valores muy cercanos, a los de la luz, se está hablando, de más del 99%, de la velocidad de la luz, o sea, que vienen con una energía, cinética enorme, son, deflectados, acá, por los magnetos, como ya vamos a estudiar, los distintos tipos, de magnetos que hay, y esos magnetos, después, los van a orientar, a los electrones, hacia el target, y ya eso después, ya acá, hay una serie de transformaciones, ¿no? El target sirve para, transformar los electrones, en, radiación X, de alta energía, y después, bueno, ahí se forma el cambio, bueno, veremos eso más adelante, pero, básicamente, así, muy básicamente, esto es lo que ocurre, en los próximos videos, seguiremos, vamos a ir, detallando, parte por parte, vean por favor, los videos de animación, miren el PDF, que tiene las distintas, está todo en inglés, pero, está bien clarito, como son las partes, y, después también van a recibir un material, que se lo voy a mandar también, traducido al español, por compañeros de ustedes, y, este es el material, que está en inglés, que se llama así, ¿no? Accelerator Producing, Fase Electron Beams, este es, un apunte muy, muy bueno, con el que yo me voy a basar, para explicarles, las distintas partes, ¿no? que se llama así,